Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a seguir visitando Golbarion, pero antes de todo quería comentaros un par de cosillas. La primera es que este domingo a las 7 de la tarde, hora española, bueno, hora peninsular, haré un nuevo Café y Dados. Pero bueno, si estáis suscritos al canal veréis ya por ahí una notificación que os avisará de eso, del domingo. Y otra es ese Kickstarter de Dados que ahora mismo está ahí en vivo hasta dentro de casi dos semanas, que tenéis el enlace aquí y que si lo apoyáis pues que me ayudaréis un montón para conseguir poder sacarlos a que sea una realidad. Así que nada, vamos al contenido del vídeo de hoy. Vamos a hablar en esta ocasión de Varisia, cuna de leyendas. Varisia se encuentra, bueno esto es Golbarion, ya sabéis el mapa, Varisia se encuentra aquí, comprendida entre el Golfo de Varisia, como bien dice el nombre, las montañas Kodar, que no las voy a traducir, al igual que tampoco voy a traducir las montañas Minespin, que a lo mejor la han traducido como espinamental o algo así. Pues aquí dentro está comprendido la región de Varisia. Se constituye por pantanos, zonas áridas y quemadas, bosques, pero lo más importante, lo más característico es que esa región apenas ha sido tocada, es decir, el hacha no ha entrado ahí y ha destruido los bosques. Por ello se pueden encontrar criaturas salvajes y monstruosas, comparado con otras regiones. Las etnias de Varisia y los Suantis son los nativos de Varisia, que estuvieron viviendo allí durante varios años hasta que entró el Imperio de Cheliax. En el 4405 AR, el Imperio de Cheliax, cuando entró, forzó a los Suanti a emigrar hacia las zonas del norte y a los Varisios intentaron civilizarlos. A día de hoy, gracias a todos los recursos naturales y la entrada del Imperio, Varisia es uno de los sitios más ricos, es una de las regiones más ricas de todo Golarión. Bueno, todo el mar interior. A raíz de esta ocupación de Cheliax, hay tres ciudades importantes que, digamos, son las que rigen el lugar. Corbosa, fundada en 4407 AR, es la más antigua y la que tiene el nivel comercial más alto. Está gobernada por... miro para allá porque está el mapa, pero no tengo nada. Está gobernada por una monarquía local. Magni Mar, fundada en 4584 AR, la fundaron los expatriados de Corbosa. Digamos que es la ciudad que, por lema, decirlo de alguna forma, es la que adopta, acoge a todos los inadaptados. Por último, Riddelport es una ciudad costera gobernada por piratas y bandidos y diferentes criminales, cuya gran característica es un arco, enorme, construido con runas grabadas en la entrada de este puerto natural. Pero bueno, ahora os hablaré de estas ciudades. Pero vamos a comentar, digamos, las cinco cosas principales de Varisia. Docenas de misteriosas estructuras gigantescas se pueden encontrar desperdigadas por la diferente región de Varisia, ya sean escaleras titánicas, grandes puentes o incluso espirales de piedra. No hay un gobierno central, sino que estas tres ciudades-estado que he comentado son las que más o menos tienen el poder principal. Los Suanti y Varisios son nómadas. Los Suanti se desplazan en tribus y los Varisios en caravanas, que son muy características pero que son muy coloridas. También es característico de Varisia que es el lugar en el que habitan una gran cantidad de gigantes de diferentes tipos. Vamos a hablar ahora de las ciudades principales que podemos encontrar en la región. Empezamos con Corbosa. Corbosa fue originario en un puesto fronterizo del Imperio de Cheliax. A día de hoy es una ciudad comercial principal y a la que también se acercan diferentes académicos y estudiosos. Es la ciudad que atrae la mayor cantidad de mercaderes, ya sea por que buscan piedras preciosas, metales, drogas y sobre todo recursos de los territorios del sur. Muchos académicos, como he comentado, se acercan a la ciudad y otros, en cambio, buscan un entrenamiento marcial, ya sea por los jinetes de hipogrifos o por la orden de la garra de los Hell Knights. Aunque parece que Corbosa es una ciudad estupenda, realmente tiene una cara oculta y un poco podrida. El mercado está controlado, los académicos y grandes magos del lugar hacen invocaciones de terribles criaturas diabólicas. Hay numerosos criminales que campan por las diferentes calles de la ciudad y se pueden encontrar los cementerios no muertos que suelen a veces atacar a los habitantes. Pasamos a otra de las ciudades, Magnimar. Una ciudad construida alrededor de un grandísimo puente de piedra que a día de hoy no se conoce de dónde viene, pero que sí tiene un nombre, Iréspan. Magnimar también se conoce como la ciudad de los monumentos. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la ciudad hay diferentes esculturas que todavía no se sabe muy bien si pertenecen a los antiguos fundadores de la ciudad o a grandes héroes antiguos. Algunos dicen que estas esculturas tienen algún tipo de propiedad mágica. Se encuentra dividida en dos por un acantilado llamado Sicle. En la zona más alta viven las clases más adineradas y a lo largo de la costa, clase baja, los más pobres, van construyendo sus hogares. La ciudad está liderada por dos poderes, el ávaro Lord Grovaras y el consejo de Usher que ha sido votado, digamos, por... ha sido elegido por la ciudad. Estos dos poderes, digamos, que tienen unas leyes para posibilitar el comercio, pero que se mantengan las libertades personales de sus habitantes. Magnimar se caracteriza por ser una ciudad bastante pacífica donde apenas hay crímenes violentos. Riddleport, la ciudad de los piratas y bandidos y aquellos que van a jugarse sus dineros. O también que van buscando hacerse con un renombre o pasar desapercibidos e invisibles al resto de la sociedad. En Riddleport existe un gran arco de 700 pies de altura grabado con diferentes runas que se le denomina Cypher Gate o la Puerta de las Cifras o como lo hayan traducido. Este arco se encuentra en el puerto natural de la ciudad y que sirve de entrada para las diferentes galeras mercantiles y las piratas. Gracias a Gastón Cromarquí es una ciudad bastante tranquila porque él y sus secuaces pagados por los impuestos de los ciudadanos hacen que se rija, se cumpla su ley. Por ello, ya no hay tantos asesinatos por las calles, pero sí hay asesinatos privados. En general la riqueza de esta ciudad va cambiando de manos, ya sean a veces los mercaderes, otras veces las casas de apuestas, otras veces académicos. Es algo que va fluyendo. Otra de las ciudades de Varisia es Janderhof. Es una de las antiguas ciudades flotantes que ahora se encuentra situado en una cordillera montañosa. Sus principales habitantes son los enanos y se les conoce por su gran habilidad con los diferentes metales que se encuentran en sus minas. Además, hay un mineral muy raro y muy especial llamado el mitral que solo se lo quedan ellos, vamos, que no suelen mercadear con él. Se conocen a los enanos por tener gran habilidad en la metalurgia y esa habilidad es reconocida a lo largo de toda la región. Caer Maga, otra de las ciudades, es conocida como la ciudad de los repudiados. En ella se puede encontrar todo tipo de habitantes. Hay negromantes, hay cultistas, antiguos nobles, esclavos libres, de todo. Algunas de las personas más importantes de la ciudad pueden ser los Magos de Sangre o el Troll Augurs, un vidente que utiliza sus propias entrañas para leer el futuro de la gente. Otro grupo también conocido son los Sweet Talkers, que básicamente se cosen la boca para no decir ningún tipo de blasfemia. Ya veis que es un lugar muy chachi. La ciudad tiene forma de hexágono, de piedra, y su origen es bastante desconocido. Bueno, no es bastante, es desconocido. Aparte de su exterior, está en un precipicio y su exterior tiene diferentes cabezas grabadas en la piedra de la que cae agua. Y además, aparte de sus calles tan sinuosas, hay túneles que bajan a la infracidad y muchos de ellos se dice que van a lo más profundo de las tierras. Por último, una de las otras ciudades es Sandpoint. Se le considera como un oasis de la civilización. Se localiza en Lost Coast, vamos, en la Costa Perdida, y fue fundada por antiguos habitantes de Magnimar. Empezó siendo un pequeño pueblo de pastores y a día de hoy es un pueblo bastante más grande con diferentes industrias. Se caracteriza por tener varias invasiones de goblins, por de vez en cuando descubrir ciertos artefactos raros y reliquias, y también porque habita cerca de Sandpoint el conocido como Diablo de Sandpoint. Como comprenderéis, todo esto hace que muchos aventureros decidan empezar sus aventuras en este lugar. Y hasta aquí un poco ya, un poco de la información sobre Varysia. Espero que os haya gustado. A mí es una de las regiones que más me gusta, sobre todo por todas las leyendas que hay. Esto es solo un poquito de la información que hay, y os recomiendo que aprendáis más sobre Varysia porque os va a flipar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiremos visitando Golarion en próximos vídeos. ¡Adiós!